¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes esta noticia rápida, nueva Volkswagen Amarok. Vamos con este video. En esta ocasión estamos hablando de una nueva generación, de el Volkswagen Amarok. Este de aquí es 96 milímetros más larga que antes, y una distancia entre ejes de 3 metros 270. Por esta razón significa que es un producto mucho más espacioso en su interior. Antes de hablar del diseño, detallemos las configuraciones de sus motores. Fiel a la configuración que se manejaba antes en la versión V6 String, en esta ocasión manejará un motor V6 turbodiesel. Esta unidad de aquí es la configuración más potente de la clase, con un TDI, compartido no solamente con este producto, sino con vehículos de alta gama premium, así como un Audi Q7. Este motor de aquí de hecho es el más potente de la clase, con una capacidad de remolque que supera fácilmente los 3500 kilogramos, dándole una ventaja significativamente grande al Volkswagen Amarok, sobre todo sus competidores directos. A este motor se suman otras dos configuraciones. Tenemos un motor diésel, biturbo diésel de 2 litros. Por otro lado, contamos con un bloque 2.3 litros 4 cilindros de 302 caballos de potencia. Todos los motores, tanto V6, motor 2 litros biturbo y el motor 2.3 ecobus, estarán acoplados a la transmisión automática de 10 velocidades, caja que está desarrollada particularmente para soportar motores de más de 250 caballos. El motor V6 3 litros se entrega de 238 a 247 caballos, dependiendo el mapeo y la configuración de mercado. Como era de esperarse, este bloque V6 3 litros entrega 600 Nm de torque, siendo también y particularmente el motor más potente dentro de las pickups de tamaño medio. El diseño es bastante fresco. El interior definitivamente es uno de los puntos más interesantes en el producto. Cuando hablamos del esquema exterior, vamos, no se parece para nada al Ford Ranger. Vemos un esquema de luces bien trabajadas, bajo la insignia V6 en la grilla o parrilla y luces like, IQ like. Esta tecnología de aquí es para nuestros sistemas DLRs y un esquema de proyección tipo LED para nuestras luces principales. La camioneta se ve mucho más robusta, mucho más fuerte, además mucho más versátil, por esta tinta que tenemos en los paserruedas, 360 grados por si golpeamos la camioneta. Esto de aquí sea de fácil reemplazo, la estructura trasera, los costados y hasta el rollback en la versión tope de gama, continúan siendo la placa identificadora de este producto y sobre todo la calca Ford Motion. Que en este caso el Ford Motion es un sistema totalmente heredado de la marca Ford, pero es uno de los puntos más fuertes para características 4x4, abandonando definitivamente el convertidor de par. Las luces traseras están bien estructuradas, dándole un aire de diseño bastante amplio a esta camioneta. Definitivamente creo que este trabajo es increíble. El Volkswagen Amarok es ahora uno de los productos más extraordinarios que puedas comprar, por su capacidad real 4x4, su capacidad de carga de más de 1000 kilogramos y capacidad de remolque de 3500. Todas estas cualidades convierten a este producto, sin lugar a dudas, en uno de los mejores de esta clase, al igual que el Ford Ranger. Bueno estimados amigos, esto fue todo por hoy, nueva Volkswagen Amarok 2023. ¿Qué tal te pareció esta noticia rápida y Volkswagen Amarok? Nos vemos.